Y acá de Zamora reportando la demolición de lo que antes eran las oficinas del Instituto Bajo Aguán de Zamora. Ya se hicieron presente algunas autoridades del Patronato. Ya está la maquinaria funcionando. Están demoliendo totalmente acá el edificio construido. Estaba abandonado. Y ojalá podamos pronto averiguar qué es lo que se piensa construir en este terreno. Desde la bella comunidad de Zamora reportando. Donde era antes o a esa hora la oficina del Instituto Bajo Aguán de Zamora. Se está llevando a cabo esta demolición preparando el terreno para construir otros nuevos proyectos que vengan a favorecer a todos los habitantes de la comunidad y al estudiantado en general. Zamora.